¿Qué tienen en común Sony, Australia, Nathan Drake? Una buena dotación de frutas y un naranja marsupial. Probablemente más de lo que te imaginas. Crash Bandicoot no solo es un juego que revolucionó a la industria de los videojuegos, sino que también es un juego que nos dejó una huella a la cual solo podemos seguir. Hola, mi nombre es Mariana de Atomic KO y hoy tenemos muchas cajas sorpresa con información sobre este danzante marsupial. El juego original se estrenó el 9 de septiembre de 1996, exclusivamente para PlayStation 1. Crash Bandicoot fue creado en el estudio Naughty Dog por Andy Gavin y Jason Rubin en 1994. Después de haber presentado el juego Way of the Warrior a Universal Interactive Studio, Naughty Dog firmó un acuerdo de tres juegos con la compañía. Esto requirió que Gavin y Rubin se mudaran de Boston a Los Ángeles. Fue durante un viaje de tres días en donde Gavin y Rubin por primera vez dieron con la idea de Crash Bandicoot. Después de pensar sobre qué consola sería la más viable para vender a Crash, decidieron ir por Sony y el aclamado PlayStation. Todo gracias a los números de venta bajos en Sega y el misterio detrás de la nueva consola de Nintendo, que después se reveló que sería el Nintendo 64. La idea detrás de Crash era crear una plataforma 3D que compitiera con Sonic, Mario y Donkey Kong, pero con una nueva perspectiva. La idea de hacer un juego de plataformas 2D dentro de un ambiente 3D no se conocía en ese entonces. Una de las razones por las cuales se creó nuestro marsupial favorito fue para ayudar a Sony a diseñar una mascota para PlayStation. Mientras trabajaban en Crash, Gavin y Rubin no tenían idea que Sony estaba preparando una mascota para su consola. Fue una oportunidad grande que dio muchos frutos. Tres de los animales considerados para Crash fueron un wombat, un pothorus y, por supuesto, el peramélido. ¿Qué es un peramélido? Es el tipo de marsupial que es Crash. En inglés se dice Bandicoot. El nombre original del personaje era Willy el Wombat. ¡Qué bueno que lo cambiaron! El nombre, de hecho, nunca se tomó en cuenta gracias a un personaje del programa Tasmania que ya se llamaba así. También pensaron que el nombre se escuchaba un poco tonto. Estaban en lo cierto. Universal no estaba feliz con el nombre Crash Bandicoot. La compañía presentó otros nombres como Wes, Weezy y Wazzle el Wombat. El nombre Crash Bandicoot solo fue aceptado cuando Naughty Dog amenazó en abandonar el proyecto. Pero ¿de dónde viene el nombre Crash Bandicoot? Es bastante simple. Bandicoot que golpea, crashea y se estrella contra cajas. ¡Bum! Simple y sencillo. La idea era darle atención a un animal no muy conocido, similar a lo que se ha hecho con Sonic, un erizo, y el demonio de Tasmania. Gavin y Rubin pensaron que las voces para los personajes en los videojuegos siempre son sosas, negativas y son una distracción para identificarse con ellos, así que nunca tuvieron intención de darle voz a Crash. Dicho lo anterior, Crash sí habla en los créditos iniciales en Crash Bandicoot, después de aventarse por una ventana hacia un pequeño oh-oh antes de estamparse de cara contra la playa. Cuando empezaron la creación del Dr. Cortex, la idea era crear un personaje similar a Cerebro de Pinky y Cerebro, con ayudantes como las comadrejas de Quién Engañó a Roger Rabbit. Mientras hacían una lluvia de ideas para Cortex, Andy Gavin dijo, Si tuvieras tres neuronas entre ti, no podrías hacer un triángulo. Esta frase sin sentido fue la que ayudó al equipo de Crash a darse cuenta en quién se iba a convertir el Dr. Cortex. Para que los jugadores pudieran identificarse con Crash, los desarrolladores crearon varios niveles en los que podía verse la cara de Crash. De ahí vienen los infames niveles de las rocas que te persiguen y los niveles laterales. Las cajas fueron creadas por razones muy sencillas. Naughty Dog sentía que los niveles necesitaban llenarse de más objetos, pero era necesario mantener los modelos poligonales del juego bajos. Las cajas eran la solución perfecta para llenar el juego y evitar que el PlayStation se sobrecargara, trabara y explotara. Una de las razones por las que se usan cajas en primer lugar fue por la incapacidad de poder tener dos o tres enemigos en pantalla al mismo tiempo. Esto es por la cantidad alta de polígonos que tiene un enemigo. Cuando Crash Bandicoot se estrenó en el E3 de 1996, se dio a conocer al mismo tiempo que el Nintendo 64 y Mario 64. ¡Imagina la presión de eso! Durante la expo, Universal Interactive Studio accidentalmente olvidó poner el nombre o el logo de Naughty Dog en toda la publicidad y material promocional del juego. Esto fue una aparente lucha constante de Universal para obtener todo el crédito de Crash. ¿Qué hizo la gente de Naughty Dog? Crearon su propia propaganda, la cual repartieron en la E3, alardeando que ellos fueron los creadores y desarrolladores de Crash Bandicoot. No fue tan grato cuando Naughty Dog le entregó una copia de esto al presidente de Universal. Para los desarrolladores era importante que Crash fuera capaz de mostrar emociones. Otros personajes en ese momento, como Sonic o Mario, eran estáticos al moverse. Naughty Dog quería que los personajes fueran profundos. Querían que Crash fuera Crash. Cuando el juego apenas estaba desarrollando, Universal Cartoon Studios trabajó para crear un opening animado para la intro de Crash Bandicoot. Esto además vino con su propia canción. Si bien este opening pudo ser para el juego o para una serie animada de Crash, lo cierto es que por gran rato nunca pudo verse. La idea fue abandonada cuando Sonic quiso enfocarse más en los aspectos 3D del juego. El proyecto fue filtrado en 2015 y ahí por fin pudimos verlo. Siempre encontraremos a Crash durmiendo durante el trabajo, una misión o en cualquier aspecto. Aunque su flojera tiene sentido, pues los Bandicoots son animales nocturnos. Eso explica por qué Coco siempre lo está intentando despertar. Originalmente cuando se le quiso vender el juego a Sony Japón para el lanzamiento japonés, los ejecutivos no se impresionaron con los renders de Crash. Durante un break de 15 minutos, Gavin le preguntó al artista Charlotte Francis si podía editar varios dibujos para que Crash pareciera menos agresivo. Los dibujos en efecto fueron actualizados y los puedes ver en las portadas de las copias japonesas. ¿Nunca se han preguntado de dónde salió el nombre Aku Aku? Dave Baggett, ex vicepresidente de Naughty Dog, dice que se inspiró en un restaurante polinesio llamado Aku Aku. Se encontraba cerca de las casas de Gavin y Rubin. El diseño de la máscara tomó varias características de las cabezas polinesias que se encontraban colgadas en las paredes. Baggett recuerda también que la comida en Aku Aku era horrible. El restaurante hoy en día es de mariscos y las cabezas ahora son pescadores. Creo que estaba en lo cierto. La música compuesta para Crash Bandicoot fue realizada por Josh Mansell y por Mark Mothersbaugh. Mothersbaugh es mejor conocido por ser miembro de la banda Divo. Además, Mothersbaugh ha compuesto temas para Un Show Más, Rugrats, Thor Ragnarok, La Gran Aventura Lego y mucho más. ¡Ya denle premios a ese hombre! En 1997, Sony intentó crear su propio juego llamado Harry Jalapeño para competir con Crash Bandicoot. Adivina qué juego fracasó y fue cancelado. Según la historia, Crash Bandicoot fue creado por Cortex para que sirviera como el general de su comando. El experimento fue un fracaso y Crash escapó de las temibles garras de su creador. El comando Cortex original era Ripperoo, Pinstripe Potteroo, Koala Kong, Crash y técnicamente Tauna Bandicoot, el interés amoroso de Crash. En mayo de 1997, Crash Bandicoot fue premiado con una presea dorada en los premios PlayStation por vender más de 500.000 unidades en Japón. Aparentemente, las predicciones de la popularidad de Crash fueron tan grandes que Universal casi crea una atracción de Crash en un parque temático. A pesar de que fue lanzado un mes después de Mario 64, los críticos se quejaron de que Crash se robó varios elementos de nuestro amigo plomero. Eso molestó demasiado al equipo de Naughty Dog, pues nadie sabía de la existencia del otro juego. Crash Bandicoot fue tan popular que Naughty Dog inició rápidamente su secuela. Para el E3 del siguiente año, Crash Bandicoot Cortex Strikes Back fue anunciado. El bailecito de Crash fue creado para ayudar a promover Cortex Strikes Back para una audiencia japonesa. Míralo bailar, míralo bailar. El baile fue tan popular que incluso se estrenó un video musical del mismo para el disco japonés del segundo juego. Después, los fans lo pudieron adquirir vía VHS. Me siento vieja ahora al decir VHS. Crash Bandicoot fue tan popular en Japón que fue severamente modificado para la audiencia japonesa. Cosas como las portadas de los discos, la dificultad de los niveles y la música fueron cambiados específicamente para ellos. El personaje de Tauna inicialmente fue diseñado para que fuera una Jessica Rabbit en Bandicoot. Tauna fue retirada de los juegos de Crash por ser inapropiada para los niños. Algo así como el triste destino de Jessica Rabbit con Disney. En serio, la verdadera razón fue que un ejecutivo de Universal Interactive Studios estaba muy nervioso sobre su apariencia y pidió que la volvieran a diseñar. A los creadores no les gustó la idea, obviamente. Gavin y Rubin no estuvieron satisfechos con el rediseño y simplemente la quitaron del juego. ¿Cuántos conflictos más hubo entre Universal y Naughty Dog? Podemos ver de nuevo a Tauna como un personaje desbloqueable en Crash Boom Bang, lo más parecida a su diseño original. Ella volvió también en N. Sane Trilogy con un nuevo look. Para que el juego Cortex Strikes Back fuera mejor que el juego original, Naughty Dog construyó un nuevo sistema para el juego que le permitió tener más polígonos, más cuadros de animación, mejores detalles y más efectos como lluvia y nieve en 3D, reflejos y ambientes más realistas. El Dr. Nitrus Brio, el brazo derecho de Cortex, tiene un nombre único. Su nombre es un juego de palabras con la palabra Embryon, porque ya sabes, es el Dr. N. Brio. Suena a un feto, como un feto, ingeniero. En enero del 98 empezó la producción para Crash Warped. Solo les tomó 9 meses completarlo. Uno de los cambios más grandes hechos para el tercer juego fue introducir un segundo personaje jugable, la hermana de Crash, Coco, quien fue presentada en el juego anterior. En junio de 1999, Warped ganó un premio Platinum para Naughty Dog por vender más de un millón de unidades en Japón. Crash Team Racing se estrenó para PlayStation en septiembre de 1999. Este fue el primer juego de carreras y sin historia principal para la franquicia de Crash. A Gavin y a Rubin les encantaba encontrar juegos que los inspiraran a llenar el hueco de la innovación disponible. Esta tendencia los inspiró a crear Crash Bandicoot y Crash Team Racing. Crash Team Racing fue creado por su deseo de ver un juego de carreras hecho en Estados Unidos. Después de terminar el trato de tres juegos con Universal, Naughty Dog decidió que quería seguir haciendo juegos para Sony, pero sin Universal. Tristemente, la única forma de lograrlo era dejando atrás al querido Crash. Después de Crash Warped, se pusieron a trabajar en Jackie Daxter. En 2004, Rubin dio un discurso en la cumbre Design, Innovate, Communicate and Entertain, llamada Tara Read y el futuro del diseño de videojuegos. En su conferencia habló del maltrato que reciben los diseñadores de videojuegos y cómo los mismos videojuegos deberían ser vistos como arte. Mientras Crash es mudo en el juego, tiene varios comerciales para PlayStation en live action. En uno de ellos está amenazando al chico plomero afuera de las oficinas de Nintendo, mientras un guardia de seguridad le pide irse. Crash apareció como mascota oficial de Pizza Hut en 1999, recordándole a la gente que se deben comer las rebanadas de pizza al revés. Primero, la orilla de queso. En 1997, Corocoro Comics desarrolló una serie de mangas basadas en Crash, titulados Dansu, Dejump, Natai Boken. Está hecho en dos tomos y sigue los eventos del segundo juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!